Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Javier te enseña. El día de hoy quiero hacer precisamente eso, enseñarles a formatear el Tecno Camon 30S Pro, un teléfono que no lleva mucho tiempo en el mercado. Aquí les voy a subir este tutorial completamente gratis para cuando necesiten hacer el formateo, el hard reset de este muy, pero muy buen celular. Recomendaciones, antes de que hagan el formateo, por favor, no la vayan a embarrar, sigan al paso, al pie de la letra, todo lo que les voy a recomendar, todo lo que les voy a decir ahorita, después de la intro. Recomendaciones súper importantes, ojo, que el teléfono tenga una carga, por lo menos, por lo menos, del 15% para que a la hora de hacer el formateo no se nos va a quedar pegado en el logo, pilas con eso, saquen la tarjeta SIMCAR, la tarjeta SD, para que la información que esté guardada allí no se les vaya a perder, no se les vaya a eliminar. Y por favor, si ustedes tienen acceso al teléfono, como en el caso mío, vayan a esta configuración. Vamos a buscar ajustes, vamos a buscar por acá usuarios y cuentas, vamos a mirar que acá no tengamos un correo electrónico vinculado. Si tienen un correo, le van a dar clic, y en la parte de abajo les va a decir quitar cuenta, o eliminar cuenta o eliminar correo, que es lo mismo. ¿Por qué les digo que quiten la cuenta? Porque si de pronto ustedes no tienen la contraseña, cuando formateen el teléfono y lo vayan a configurar una vez más, el dispositivo les va a pedir correo y contraseña. Si no la tienen, no lo van a poder utilizar, obviamente. Después de haber quitado ya el correo, y de haber sacado la bandeja, de haber extraído la SIMCAR, la SD, después de haber revisado la carga, van a proceder entonces al formateo. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos primero a apagar el dispositivo, no importa si tiene patrón o no, mantenemos oprimido acá el botón de encendido, vamos a apagarlo, y ahora lo que sigue es un pequeño juego de botones. Oprimimos botón de encendido y botón de volumen hacia arriba, al tiempo. ¿Tan pronto prenda el teléfono? Acá, listo, soltamos el botón de encendido, esperamos unos segunditos más, con el botón de volumen hacia arriba, listo, una vez que aparezca el Android, soltamos el botón. En este punto mucha gente se enreda, mucha gente se asusta, pero por favor, vamos súper bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Algo muy sencillo. Ojo, botón de encendido, botón de volumen, sueltan y sueltan. Automáticamente les va a aparecer el menú Recovery. Voy a hacerles acá un acercamiento, listo, para que tengamos una mejor visión. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el botón de volumen, vamos a buscar una opción que dice acá, Why Data Factory Reset. Le dan aquí en confirmar con el botón de encendido, y en esta pantalla, es donde ustedes tienen que pensar, si realmente quieren formatear el teléfono o no. Si quieren cancelar el proceso porque tienen algún tipo de duda, le oprimen al botón de encendido y el teléfono se va a reiniciar de una vez, sin haber borrado la información. Si están seguros, bajamos a donde dice Factory Data Reset, y vamos a oprimir el botón de encendido. Ojo, esos formateos sirven para quitar bloqueo de pantalla, llámese patrón, llámese código. Si el teléfono tiene algún error en la pantalla, se está quedando pegado, se está recalentando, si hay que corregir algún error del sistema, con este formateo también lo van a poder hacer. O simplemente, si ustedes quieren borrar la información, y que el teléfono quede absolutamente limpio, con el Hard Reset, va a quedar como nuevo. Yo estoy seguro de formatearlo, entonces acá, confirmo, y el teléfono se formatea en dos segundos. Aquí ya borramos la información, ya no podemos hacer nada. El teléfono por defecto, me selecciona la primera opción que está ahí, que dice, reiniciar el sistema ahora. Eso es lo que me falta para terminar el proceso. Confirmo, con el botón de encendido, y el teléfono ingresa al modo de reinicio. Acá en ese punto, es donde yo siempre les pido, que si ustedes quieren recibir videos como este, videos gratis, se suscriban al canal. En la parte de abajo hay una barrita que dice suscribirse, le dan click, al lado hay una campanita, si le dan click, seleccionen la que dice todas, y cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube les va a enviar una notificación. Ojo porque este Tecno Camon 30S Pro, lo vamos a enfrentar al Camon 30, al Pobo A6, al Pobo A5, lo vamos a enfrentar a teléfonos de Samsung, a teléfonos de esta misma marca, a teléfonos de Huawei, de absolutamente todas las marcas, para ver cuál es más potente, a ver cuál es el rey de la gama. Así que por favor, no olviden suscribirse. Voy a acelerar acá el procedimiento. Aquí estamos después de 5 minutos, más o menos, 5 o 6 minutos, que tarda el proceso de reinicio. Tenemos el teléfono, como cuando lo prendimos por primera vez, listo para configurarse desde cero, no tiene ningún tipo de información. Voy a hacer una configuración muy básica, le voy a dar acá el idioma, siguiente, ahora vamos a seleccionar acá el país, listo, siguiente, insertarla sin, le voy a omitir, no le voy a colocar sin car, me pregunta si me quiero conectar a una red Wi-Fi, ojo con esto, si ustedes, no pudieron eliminar el correo, en esta parte les recomiendo, que se conecten al Wi-Fi, si no tenían correo vinculado, lo pueden omitir, vamos a darle aquí en aceptar, términos y condiciones, le voy en siguiente, servicios de Google, me desplazo hasta abajo, y le doy en aceptar, aquí me pide bloqueo, significa que, ese patrón de bloqueo, que teníamos al comienzo, ya quedó eliminado, le voy a dar en omitir, omitir, selecciono aquí, mediante botones, la navegación del sistema, aquí le doy en esta flechita, y espero unos segundos, a que me carguen las aplicaciones, en este punto, ya ustedes pueden, vender, regalar el teléfono, con toda confianza, que no tienen, absolutamente nada, información guardada en él, vamos a bloquear, bloqueo, deslizo, y listo, el teléfono ha quedado, sin ningún tipo, de bloqueo, llámese patrón, llámese código, o bien sea, que estuviera botando algún error, para el lector de huella digital, entonces, si llegaron hasta acá, es porque el video, les ha funcionado perfecto, si les funcionó, por favor, no olviden dejarme, en su like, y su comentario, nos vemos, en una próxima oportunidad, ¡Gracias!